A ver esa bola de borrachos Chinchina que nos ha viento un pinche grito ranchero Vestido al amor y muy elegante Siempre anda el muchacho con ropa por ver Y me gusta vestir, tiene muy buen porte Es de vestir, será americano, tal vez mexicano Pero tiene pinta al estilo italiano Lo miran tranquilo y también preocupado A veces sonriente, así es Avelardo Soy de Sinaloa y con la plebada yo soy Salazar Con clave que cuenta la organización Me gusta el trabajo y la educación Me gusta la pieza, no voy a dejar Seguido amanezco con grupos tomando Mujeres, canciones para festejar Con toda mi gente Puro Culiacán También California, Las Vegas, Nevadas Me ha tocado andar O al pinta lo mismo si voy a pasear O hablar de negocios para barrandear También por el monte si bien es necesario Allá por la sierra yo me darí palos Siempre acompañado, yo nunca ando solo Siempre me acompaña Mi carna del gordo Mi carna del gordo Me pongo toque de push y mi persona se altera No miro moros contrinchantes Pues bien que haré una loquera Ese homo tranquilizante Hasta el cerebro me pega Y hace un tono original Pues me encanta la lavada Cuando los tengan cortito Les pegaré una pasada Con el rábago que traigo Lo trozo y no es paniqueada Cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura Con la cron y pega más Y nomás ponte una pista Y me vuelvo a levantar Solito viendo el ataque ¿A cómo lo voy a trozar? ¿A cómo lo voy a trozar? Una morra de veinte años En la que me trae entrado Yo me la voy a llevar De su cuerpo a disfrutar No vamos pa' masacar No vamos en la brindada No vamos en la barra Con todita la plebada Y me rentan una cint Hay en el hotel de en sí Quiero a toda la plebada Con ganar y tiempo al viado No se vayan a dormir Por si llegan a venir Gobierno son familiares Me tienen que prevenir ¡No, no, no! ¡Vamos arriba, parientes! Ahí lleva esta noche Para toda la coyotada Que nos acompañan Espérame, jefe Ahí vamos, ahí vamos Vamos a invitar Que le vayan, que le gocen ¡Vamos arriba! ¡De retongue! ¡De locura, parientes! ¡Vamacunca, parientes! Esa bandera es bonita, me va Bríjale, bríjale, bríjale Seguro Ahí va para la gente de Cuchitepec A los amigos de Zampo Titán Y préndale a los Toritos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí va para toda la raza contenta La raza bandera, mi compa, seguro ¡Aviéntese un pinche grito borracho! ¡Aviéntese un pinche grito borracho! ¡Adiós, compa! ¡Cómo le vaya, bonito! ¡Venga, cómale, goza! A toda la gente, a toda la gente de Sombrero ¡A la gente que les apague! ¡Mira más, compadre! ¡Qué me la quiero, aparente! ¡Afríjate, seguro! ¡Seguro, compa! ¡Allá vamos! ¡Allá va para todos los compas de las cámaras! ¡Saludos, viejones! ¡Esto es mero, mero, mero! ¡Venga, bocadero! ¡Venga, foco rebelde! ¡Venga, para las coquiachis! Y ahora sí, se llegó la hora A ver esa bola de borrachos ¡Chin, chine, que no sabiendo un pinche grito mexicano, cabrones! ¡Banda, bocadero! ¡Venga, bocadero! ¡Vamos a botar las cervezas! ¡No vienes la cerveza, compadre! ¡No vienes la cerveza! ¡Adiós, vienes la cerveza, coño! ¡Adiós, papá, Charlie! ¡Ráiganme la tecate! ¡Ráiganme la tecate, compadre! ¡Vamos a botar la cerveza, vieja! ¡Y traigan la bolsilla! ¡Porque me queda de borrachar, compadre! ¡Años, años, años! ¡Gracias!